Siempre que los jóvenes chinos tengan aspiraciones y sepan asumir sus responsabilidades, la nación tendrá un futuro promededor. Este es el mensaje que el presidente chino Xi Jinping envió al nuevo liderazgo del 18º Comité Central de la Liga de la Juventud Comunista de China durante una reunión que tuvo lugar este lunes. Durante el encuentro, Xi Jinping urgió a los comités de todos los niveles del Partido Comunista de China a prestar atención al desarrollo de la juventud china y a crear un ambiente favorable a ese desarrollo, explotando el talento de los jóvenes. Xi también puso énfasis en la importancia de implementar de forma exitosa el Plan de Desarrollo de la Juventud a Medio y Largo Plazo para el periodo 2016-2025. El plan publicado en 2017 promete mejor educación, empleo y cobertura sanitaria para los jóvenes de la nación. La Liga de la Juventud Comunista de China eligió su nuevo liderazgo la semana pasada. Esta organización juvenil se halla bajo el liderazgo del Partido Comunista de China y cuenta en la actualidad con 81 millones de miembros a nivel nacional. CGTN en español.